Hola a todos por ahí. Buenos días. Ahora estamos a 28 de enero del 2019. Una corta introducción solamente. Voy a empezar a hacer unos videos solamente de lo poco que hago. Pero más adelante voy a estar introduciendo a mis hijos y eso ahorita no porque ellos toda esta idea de hacer videos dicen que no tiene caso. Pero me vale. Yo voy a intentarlo y voy a ver cómo sale todo. Entonces, ok, yo soy de Jalisco, 100%, de Ciudad Guzmán, Jalisco. Tengo 39 años. Soy madre soltera de 3. Una de 19, uno de 16 y uno de 11. Y una nieta que tengo ya de un mes. Trabajo en transportación médico. Así que manejo todo el día. Y por eso me van a ver mucho tiempo aquí en la vea del trabajo. Y creo que es muy corta mi introducción, pero es lo único que es de mí. Y poco a poco voy a sacar cosas. Y este, pues, ahí estamos. Y sí, una cosa sí les tenía que decir, este, que sí, por favor, me tengan un poquito de paciencia. Porque no tengo todavía una cámara estable para grabar, para editar. Entonces, todos mis videos yo creo que van a ser nomás así, cortitos y rápidos para no estar editando porque no tengo donde editar ahorita. Y este, se me va a hacer un poco difícil, pero más adelante, esa es mi prioridad. Agarrar mi computadora y una cámara. Ok. Ok.